El pueblo ha hecho suyo este coro y orquesta, el pueblo lo defiende. El 21 de marzo del 2003 se fundó el Coro de San Javier y hace 21 años, voy para 22 años que estoy dirigiendo el proyecto del Coro y Orquesta Misional. Todo lo que representa el movimiento barroco de Sudamérica, creo que está concentrado aquí en esta chiquitanía. Me he impregnado de la cultura chiquitana y creo que estudiarlo y después vivirlo, y tocarlo, reproducirlo por las personas que en un momento determinado tienen un parentesco con los ancestros que hicieron esta bella música, creo que es algo significativo y peor. En estas iglesias que forman parte de los patrimonios de la humanidad y la sonoridad. Creo que hacer esta iglesia hace 300 y pico años atrás, con la sonoridad, con la belleza, con esta vida que le dan, todas estas columnas, yo creo que es algo inaudito. Todavía, por razones de Dios, del tiempo y bueno, la vida mantiene el 80% de su originalidad. De verdad había que preguntarle a Marte de mí qué es lo que hizo para que sonara esta iglesia. Y le digo, ustedes lo han disfrutado vacía. Cuando se llena, suena mejor. Y le digo, ustedes lo han disfrutado vacía. Ahora hace falta el otro paso, ir a llevarlo a las comunidades que son más nutridas, San Pablo, Las Abra, Cachuelas España, son comunidades que hay una cantidad de niños increíbles y que pueden aprovechar esta herramienta de la vida. Y esto va a ser consigo de que no se pierda esta cultura, de que realmente las nuevas generaciones puedan disfrutar de este tesoro cultural. Simplemente es darle forma y llevarlo al mundo, porque el mundo tiene sed de conocer esto. No vamos a compararlo con un barroco europeo como a Sebastián Bach, Corelli, esos son otros tipos de barroco. Este es un barroco hecho muchas veces con instrumentos ancestrales, hecho entre las selvas, entre los animales de la selva, hecho en estas iglesias que Martin en mí jamás pensó que esto iba a llegar hasta donde ha llegado. Y no hay como esto. le aseguro que el mundo no tiene esto que tienen ustedes aquí.